Hola, estamos con Charo Bermejo, tutora de empleo en Malpartida de Plasencia, que nos hará una píldora Ponte al Día. Hola, buenos días. Bueno, yo trabajo para Foren Extremadura, Comisiones Obreras, y desde ahí nos gustaría dirigirme a todos los profesionales de la formación, tanto arreglada como no arreglada, a las jornadas que ha organizado la Secretaría Confederal de Formación para el Empleo de Comisiones Obreras, que se llevará a cabo el día 2 de diciembre en Badajoz. Dista jornada lleva por título la integración de la formación profesional en Extremadura en el cambio del nuevo modelo productivo. El objetivo principal es difundir lo que es el modelo de formación para el empleo, también tratar el tema de la cualificación profesional y los certificados de profesionalidad, y crear un espacio para la reflexión y el debate de las diferentes opiniones de los profesionales. El horario será de 9 y media a 6 de la tarde. En la apertura contaremos con la consejera de Educación, con la de Igualdad y Empleo, y también vamos a contar con Julián Carretero, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Extremadura. Entre otros profesionales, vamos a contar también con profesionales del propio CESPE, ¿vale?, y también con profesionales del propio sindicato. Para inscribirse a esta jornada, pues simplemente o bien a través de la página conéctate.es o también podéis encontrar información de las jornadas en la página de forenestremadura.com o dirigiros a nuestra entidad. También es dirigirme a todas aquellas personas que estén preocupadas por la situación actual en España, tanto sean desempleados como trabajadores, porque Comisiones Obreras está realizando a lo largo de esta semana unas asambleas informativas para explicar el porqué de las movilizaciones que se van a hacer en los sucesivos días en España. Esas asambleas, en el calendario, lo podéis encontrar en la propia página de forenestremadura.com para que podáis asistir, pues bueno, a aquella localidad que os sea más cercana. Sí daros a conocer que va a haber dos manifestaciones a nivel provincial, una el día 1 de diciembre en Cáceres y otra el día 3 de diciembre en Badajoz. Y luego habrá una nacional del día 12 de diciembre a las 12 de la mañana en Madrid, donde también participa UGT junto a Comisiones Obreras. Pues muchas gracias, Charo.